como andan gurú minis de tercero este es el instructivo para el desafío de música para las intertribus 2020 que van a tener que ser virtuales nomás no nos van a poder juntar a hacerles que lástima entonces que lo que se me ocurre eso yo me acordé que este para las intertribus a veces me acordé que solíamos hacer a veces una competencia con incredibox no sé si se acordarán el incredibox era un programista donde aparecen unas personitas y ustedes al poner un sombrero una remera una vincha empezaba a cantar utilizando la voz lo que se llama beatbox después a veces yo le pedía que lo tratáramos de repente entonces ahora nosotros vamos a hacer el incredibox ustedes van a ser esos personajes del incredibox cómo vamos a hacer yo subí al canal de youtube dos opciones dos ritmos dos opciones para que ustedes escuchen y para que ustedes traten de imitar no hace falta que sea exactamente igual a los sonidos no sean exactamente igual como están ahí la única regla es que tiene que ser sonidos hechos con la voz solamente con la voz no vale ninguna parte del cuerpo ni palmas nada solamente sonidos hechos con la voz estoy estudiando un poquito del beatbox no es sencillo tampoco es difícil y no es imposible entonces en el papelito que voy a ir a la casa explicando también un poquito yo puse dos link de 22 personas que explican algunos sonidos básicos y lo no me sale el primero me gusta más que el segundo el segundo es un español el español lo dejé porque lo que él insiste que eso sí me parece muy importante que hay que practicar que no sale de un día para el otro y entonces lo importante que es tanto en música como en cualquier disciplina que se haga con cualquier actividad que se haga la práctica la práctica y la práctica siempre tratando de que sea mejor mejorando pensando que si me doy cuenta que me estoy equivocando no volverme a equivocar y lo que sí me parece muy interesante de aprender algo del beatbox para jugar porque la voz realmente se convierte en un instrumento de música entonces yo subí al canal de youtube dos ritmos dos ritmos dice opción a opción b elijan cuál es la que más les guste y después traten de hacerlo entonces qué va a pasar yo acá tengo el ejemplo les voy a pedir que me envíen un videito no más de 10 segundos es lo que dura el ritmo escucharon el ritmo y traten de imitarlo pero ni no haciéndolo más rápido ni más lento tiene que ser al ritmo de eso que yo subí que va a ser como una guía hay un conteo yo cuento 1 2 3 por ejemplo ese es ta 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 si lo tengo que hacer con la voz por ejemplo yo que soy medio maleta que estoy practicando si lo quieren hacer va papá 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 también está bien pero lo interesante es que haya diferentes sonidos si hubiera decir papá 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 por ejemplo que haya dos sonidos distintos o si quiero usar solamente percusión ese extracto por ejemplo también sonidos solamente usados por la voz sonidos producidos por la voz debo tener hambre estoy equivocando esa es la opción a vamos a ver si tengo acá la opción B también a mano que si la debería tener tercer grado opción B acá está va a aparecer mi voz diciendo 1 2 3 4 no aparece aparece no aparece aparezca 1 2 3 va ahí hay diferencia entre las dos ahí aparecí de nuevo pero no tenía que aparecer tenía que irme son dos opciones elijan cualquiera de las dos practiquen la tienen tiempo hasta el 25 de septiembre entonces no tienen que mandármelo la semana que viene nada no sin apuros escuchen vayan practicándolo con la voz busquen con la voz el sonido que les guste que les sea más fácil miren a estas dos personas como les enseñan para el primero que me parece que es me parece que es argentino me acabo de olvidar dónde pero creo que argentino explica bastante bien cómo hacer cómo poner los labios qué letras usar está muy clarito explica la verdad que muy bien el segundo explica parecido pero hace hincapié en la práctica cómo practicar y bueno cómo ir mejorando así que bueno lo que sí yo acabo de hacer un poco y me de salida bueno ya tengan cuidado con eso nada más y vamos a juntar después los de la tribu marida los de la tribu verde los vamos a juntar a todos cada uno en dos videos distintos y vamos a ver qué salió a ver quién usaron los sonidos más originales cuántos participaron acuérdense de participar con ropa o accesorios del coro de su tribu este citó a repetir más o menos el ritmo tiene que estar todo más o menos en el mismo lugar cantando más o menos aunque sea auxilio en diferentes sonidos pero el ritmo va a ser siempre el mismo entonces escuchan atentamente practican tranquilamente y más o menos el 25 de septiembre se cierra la puerta y con los que me hayan enviado algo ahí este armamos el el incredibly box de la tribu amarilla y el incredibly box de la tribu verde en el papelito va a estar también el instructivo a donde lo tienen que enviar que es el médico que va a ser las devoluciones con el nombre poroto tribu verde desafío o intertribu desafío intertribu tribu verde poroto siempre el nombre para que los podamos ir poniendo en cada tribu y para que después aparezcan todos en el video bueno cualquier duda me consulta nos vemos